Hola amigos de YouTube, me vas a encontrar muy bien, hoy les traigo este nuevo video. Vamos a hacer un Bypass Hello sin señal en este dispositivo iPhone 7 Hello iOS 15.7.5 en Windows y para esto vamos a utilizar el comando diagonal y key. Te invito a que te unes al grupo de Telegram en el cual el link del grupo va a estar aquí en la descripción de este video para que te puedas unir totalmente gratis. Somos 7,475 miembros en el grupo, por lo cual te invito a que te unes y formes un nuevo como es parte de esta comunidad, ok. Acá podemos ver en el comando diagonal y key.code que tenemos la aplicación obviamente de y key.code tanto para Mac como para Windows, hacer Bypass Código con Jailbreak, sin Jailbreak, RamDisk, Hello, en este caso lo que vamos a hacer en Windows, ok. Acá tenemos las aplicaciones que podemos utilizar de esta gran herramienta, tanto MDM, Hello, USB Packs y demás, pero bueno, en este caso nos vamos a ir al apartado y key.com RamDisk. Acá encontraremos los archivos tanto para Mac como para Windows, en este caso Windows, ok. Le vamos a dar un clic ahí al enlace, como puedes ver acá, y vamos a poder descargarlo, como te decía, para Windows o para Mac OS, la contraseña es del 1 al 6. Así que bueno, como te decía, tienes que estar en el grupo para poder obtener este enlace del programa. Así que te invito a que te unes al grupo aquí de Telegram, somos 7,475 miembros, ok. Aquí puedes contactar al staff, utilizar más comandos que hemos estado utilizando a largo de todos estos videos, y también acá en el, te invito también a lo que te, a que te unas a lo que es el canal. En el canal de Telegram compartimos lo que son las últimas noticias, novedades, o actualizaciones de programas, o actualizaciones de precios, actualizaciones de alguna tool, alguna nueva función que saque. Por ejemplo, en este caso, la nueva aplicación de Mina para OpenMenu iCloud Raíz, ok. Esto funciona sin ningún problema para los dispositivos que tienes acceso al menú, ok. En la versión 1.1, hasta ahorita la versión fixiada de lo que es parte de Mina. Obviamente, no estoy 100% seguro, para serles sinceros, pero hasta ahorita, que yo sepa, es soportado hasta iOS 15.6. OpenMenu iCloud Raíz, pero esto es, esta es la versión de iOS. Es, es un poco complicado conseguir un dispositivo con una versión más, pues actual, no, más antigua, perdón. Entonces, bueno, ustedes me comprenderán. Espero que, bueno, te unas al grupo y al canal. Como te decía, en el canal somos 1.154 miembros aquí, pero te invito a que te unas al canal, ya que en el canal es cuando compartimos, cuando hay lotes, cuando hay cosas que podemos hacer acá, que tal vez no podemos decir toda la información al público. Así que únete al canal, únete al grupo, y también únete a lo que es el canal de Developers Team Oficial, 17,082 personas. Únete a estos tres grupos, a estos dos grupos y a los canales para que puedas estar al tanto de las últimas novedades y aplicaciones que salgan en el mercado, ¿ok? Así que, bueno, ya vamos a comenzar con el tutorial. Pásenlo a este iPhone 7 normal, iOS 15.7.5 en Windows, un bypass sin señal, ¿ok? Y recuerda que lo vamos a hacer sin señal. En este caso hay KingCode, iOS 15.7.5, como te decía. Vamos a abrir la aplicación, vamos a darle a dice hello, prepare hello, y aquí te va a salir que el SID no está registrado, ¿ok? Entonces, para esto vamos a registrar el SID. Aquí lo copiamos. Vamos a ingresar a la plataforma Developers Team. Bueno, aquí en la plataforma tú sabes que puedes realizar muchos registros, tanto bypass hello, con señal, sin señal, passcode, ddpluramp, MDM, passcode, FMO por token. Podemos hacer muchas funciones aquí en lo que es la plataforma Developers Team, ¿ok? Obviamente, si tú tienes un taller de reparaciones de celulares, liberaciones y desbloqueos, obviamente es muy conveniente que lo tengas. Obviamente, siempre y cuando tengas flujo de trabajo en cuanto a equipos, dispositivos de Apple, ¿verdad? Para que, pues, obviamente sea rentable para ti. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar varios registros, en este caso, Hiking Code, la aplicación que estamos utilizando, y el SID lo vamos a pegar en este apartado donde dice va hello Ramis, ¿ok? En este apartado de aquí, simplemente seleccionamos la casilla, le vamos a dar clic derecho, pegar y vamos a realizar el registro, ¿ok? Recuerda que ya acabamos de dar ese registro en lo que es la plataforma, por lo cual ya podemos darle en dice preparar hello para que saque lo que es la especie de token, la especie de archivo que se necesita para activar el dispositivo, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en DFU. Para esto presionamos por power durante 3 segundos y después volumen menos, ambos presionados hasta que se apague el dispositivo. 1, 2, 3, 4, 5. Sueltas power y deja solamente volumen menos presionado para que el dispositivo entre a lo que es modo DFU. Ok, como puedes ver aquí ya está en modo DFU. Y ahora lo que vamos a hacer es darle en este botoncito de aquí, vamos a detectar el device para que detecte que está en DFU. Esperamos un poquito. Ok. Ok, está resolucionando el fixer drivers, por si es que hay algún problema. Ok, vamos a seguir esperando un poquito más. En este apartado tienen que ser muy pacientes, amigos. Obviamente, vamos a hacerlo todo en Windows, por lo cual necesitamos ser un poquito de pacientes en cuanto a drivers, en cuanto a saber que en la computadora tenemos que tener lo que es la habilidad, lo que es la opción de instalar drivers no firmados. Vamos a dar un clic aquí, preferen DFU, para que cargue este apartado de aquí, para que lo ponga en fuerza bruta, en Brutal Force, en lo que es el dispositivo. Entonces ya tienes que tener la opción de deshabilitar lo que es la firma de controladores para que puedas instalar los drivers USB de K, que es el tipo de drivers que se necesitan Windows para poder poner el dispositivo en fuerza, en Brutal Force, en fuerza bruta. Por ejemplo, aquí, Piffing Device, si te fijas, ahí está cargando esta ventana. Acá si nosotros nos fijamos en lo que son los drivers, en lo que es el administrador, en el controlador de dispositivos, hay un movimiento de drivers, hay un movimiento de puertos, pues, en los cuales se pone en USB de K y luego vuelve a lo que es el driver normal. Ok. Y, pues bueno, es el juego de drivers, es el juego de puertos en los cuales se trata con el dispositivo en Brutal Force. Como puedes ver acá, aquí ya trato de desconectarlo. Aquí ya me dice Fixed Drivers Done. Ok. Completado. Vamos a seguir esperando. Fishing DFU, error, Lipo USB de K. Puede pasar esto. Lo que podemos hacer es desconectar y conectar el dispositivo nuevamente para que lo detecte bien lo que es el puerto de Apple. Ok. Y utilizar una aplicación o de tantas aplicaciones que hemos estado utilizando, perdón, en lo que es el grupo, por ejemplo, diagonal RAM, que era el comando, para poder descargar una aplicación que les voy a mostrar, que es esta de aquí, en la cual el dispositivo lo pone en Brutal Force, una aplicación en Windows, simplemente la descargas. Ok. Tienes que esperar la descarga ahí, que avance. Ok. Ok. Ok, aquí las descargas, tenemos el archivo, pues bueno, vamos a ir aquí derecho a extraer en, nos queda esta carpetita, vamos a abrir lo que es el archivo ejecutable y le vamos a dar run. Ok. Aquí ya me detectó el dispositivo, puse en, ok, ya está en Brutal Force, ahora le vamos a dar donde dice activate hello, device not in DFU. Ok, esperamos ahí y activate. Ok. Vamos a seguir esperando. Si te fijas, lo puso en lo que es Brutal Force, el mismo programa de IkinCode. Ok, solamente que tal vez hubo una, cuando lo puso Brutal Force, si te fijas, este es generó un puerto y ese salió con un signo de interrogación, lo que tienes que hacer simplemente es desconectar y conectar el dispositivo y para que se debilite aquí el puerto, lo detecta otra vez tres tools y ya va a estar en Brutal Force. Este programa lo que hace es ponerlo en Brutal Force, pero al darle click aquí detecta que el dispositivo ya está en Pidgen, que es como Brutal Force en fuerza bruta y pues ya no lo hace, simplemente detectó que ya lo estaba. Por eso aquí ya está avanzando, ok. En este caso lo estamos haciendo en IOS 15.7.5, que es este, hasta ahorita pues la última versión de IOS para este dispositivo, ok. Así que bueno, es solamente como dato. Acá está Boom Randy, Sending Boot, está el juego de puertos ahí como puedes ver, ahí se están moviendo la computadora. Nosotros no tenemos que hacer más nada amigos, solamente será cuestión de seguir esperando un poquito más, para ya verificar que el dispositivo, perdón, haya sido activado, ok. Boot RamDisk Booty, ya está booteando. Vamos a seguir esperando un poco más, como puedes ver acá, sale lo que es la información del boot en el dispositivo. Vamos a seguir esperando amigos. Open SSH, ok. Ok. Ok, ahí está el puerto correctamente. Vamos a seguir esperando. Ok, ahí está activando, Mount File System. Activate Hello, verificando SSH la conexión, verificando Open SSH, descargando los últimos archivos necesarios y vamos a esperar, ok. Como puedes ver ahí, Activate Hello, Reboot, ya básicamente ya debe estar listo, ok. Ya el dispositivo lo reinició y ya está premiendo normalmente, ok. Vamos a seguir esperando, como puedes ver acá, Device ha sido activado correctamente, sin señal, ok. En este punto ya tenemos el dispositivo activado, como podemos ver acá, ya te lo manda de una a lo que es el acceso del menú principal. Y tenemos iOS 15.7.5, ok. Acá se habilita el modo vuelo, general información, iOS 15.7.5, como puedes ver ahí, y se quita lo que es el IMEI porque es un bypass sin señal, ok. Recuerda que obviamente no lo puedes actualizar, no lo puedes restaurar, ya que es un bypass sin señal, como te repito una vez más. Y pues bueno, espero que te haya gustado mucho este video, recuerda que este proceso funciona tanto en iPhone, el iPhone 6s, el iPhone X, en este caso iOS 15.7.5, como puedes ver sin ningún problema lo hace. En Windows todo, en Windows sin ningún problema. Si te fue así, si te sirvió, ya sabes que puedes hacer, suscríbete al canal, compartirlo, también funciona en iPad. Y nos estamos viendo en un próximo video, amigos.